sabaneta primero la mejor plataforma para estar informando como buena cuál es tu nombre cuántos años tú tienes vendiendo chocolate chocolate y hay otros productos que tú vende y 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 Oye, tu familia, ¿tienes hijos o tu madre? ¿Cómo? O sea, tiene mujer y toda la vaina. Llegaste a estudiar, estudiaste, ¿sabes la letra y todo? ¿A qué curso llegaste? A octavo. Tu nombre es real, ¿cuál es? Elvin, ¿qué? Elvin Lara. Más de 15 años vendiendo en mi... El más fuerte a ti vendiendo. El que no me compra a mí porque no tiene dinero. Yo como, yo pongo a la gente a comprar. Hay gente que quiere el chocolate, que no lo pueden comer, y me lo compran y se lo ganan a otro. No, porque el chocolate, mira, dale. Yo te sabe, cuando te quiero una vaina bacana, va a llegar del comunicador. Melvin Miss, Sabaneto primero. El número es real, dale, dale, Pandel Melvin Miss. Sabaneto primero. ¡Uy! Estaba un velador y la mujer del muerto llorando. Y que, ¡ay! 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 Yo no puedo creer que tú estés muerto, mi marido, párate. ¡Ay, párate! Y yo quedo entrando borracho, a trompeza por la caja. Cuando yo trompecé por la caja, el muerto, como que tiró un blenker. Ella pensó que si va a parar, la que no se paró fue ella del suerte. Cuando esa mujer arrancó en primero, cuando vino a que era la segunda, ellos vieron enterrado al muerto. Cualquiera no quiere ver ahora. ¡Esta no quiere ver ahora! ¡Que no pongo un reloj! ¿Te pides de tu gente? No, Bulto, mi gente. Bendiciones para todos. No, Bulto, Bulto, con la que lo activo. ¡Uy! Ya, me quité. Cerramos. ¡Gracias! 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 Gracias.